¿Qué es lo que se ha llevado con prudencia? ¿Qué es lo que se ha llevado con prudencia? ¿Qué es lo que se ha llevado con prudencia? Es por eso que con profundo agradecimiento para todas aquellas compañeras y compañeros con quienes coincidí en esta larga etapa, quiero hacer pública mi renuncia a la militancia del Partido Revolucionario Institucional, al igual que nuestras compañeras y compañeros hoy aquí presentes, muestran por favor su renuncia a los donadores y compañeros. Gracias. 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 Gracias.